Hola familia, bendiciones. Les saluda Ariana con los anuncios de esta semana. Este domingo vamos a tener nuestro servicio en línea y en persona. Nos hemos asegurado de tomar todas las precauciones de limpieza y tendremos todo listo para usted y su familia. Le animamos que use su mascarilla en el servicio. Pero si se siente enfermo o está experimentando cualquier síntoma, le pedimos que se conecte en línea solamente. También le queremos pedir que se registre su asistencia en nuestra página RTTN.church. Así estaremos listos para recibirles. Les amamos y estamos felices de poderlos ver este próximo domingo. Bendiciones.